Saludos buenas, en esta ocasión me voy a dirigir al presidente de nuestra república dominicana el licenciado Luis Abinader Corona, yo espero que alguien lo comparta en las redes sociales y se lo haga llegar al presidente, está pasando una situación por años, por décadas y cada día se complica más, nadie dice nada, en las redes sociales siempre se hacen videos se le está dando la alerta a todo el ciudadano dominicano, a los presidentes que han pasado y ninguno hace nada, tenemos un problema grave y serio y es que nosotros nos buscan internacionalmente por racista, porque no queremos ayudar porque el problema de nuestra vecina isla, Haití, tenemos que cargarlo nosotros solos porque la ONU, la que se yo que, todo el mundo va y mete la lengua pero nadie quiere hacer nada el problema nada más nos lo dejan a nosotros y como las fronteras son para hacer negocio y no para controlar, entonces lo que viven es haciendo negocio y el problema cada día se pone más grave pues ya anteriormente nunca uno escuchaba de que había una marcha y que una cantidad de extranjeros haitianos detrás de su derecho y quien le ha dicho a usted que una persona que no tiene ningún tipo de documento que entró por los montes, que llegó a ilegal a cualquier país del mundo tiene que estar haciendo protesta y reclamando su derecho mentira del que lo quiera decir, porque las cosas no son así entonces, a nosotros nos dicen que somos racistas porque no queremos ni que supuestamente los haitianos, no, nosotros queremos los haitianos como cualquier otra gente, yo conocí en Guandolio Villas del Mar yo conocí haitianos que van a estudiar, que tienen sus documentos que son personas que van y alquilan un apartamento y viven normal, como un ciudadano normal pero no van a defecar a nuestras calles y caminos ¿me entiendes? entonces ese es el reclamo que nosotros tenemos porque nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos ilegal o no ilegal, nosotros pagamos una renta que se sepa entonces, a nosotros nos la ponen en China para entrar a cualquier país al de nosotros llegan alemanes, franceses, italianos habla todo lo que le da la gana de nosotros nosotros se lo aceptamos van a cagarse a nuestra calle a orinarse encima de nuestras leyes y nosotros se lo perdonamos entonces nosotros somos el único país que apoyamos a la persona que llegan, tenga documentos o no tenga y lo tratamos como la gente pero nosotros somos lo peor vendidos en el mundo entero van y dicen lo que le da la gana el haitiano que logra salir y llega aquí a los Estados Unidos dice que lo peor que hay un dominicano pero después que ha pasado 30 años de su vida trabajando en el país uno ayudándolo, dándole trabajo sabiendo que no tiene documentos que deja de dárselo a un dominicano para dárselo a ellos le da comida, le da lo que sea y nosotros al final somos los malos como quiera yo quisiera que el presidente tome carta en el asunto porque ya esto se le fue de la mano a todo el que ha llegado, al que viene y a lo que faltan entonces yo espero que este video le llegue a las últimas instancias del país lo que tiene que ver con migración presidencial todo lo que tenga que ver con la justicia dominicana yo creo que ya basta de que nos estén utilizando como que somos vacas y nos estén arriando para el potrero eso yo creo que debe de parar entonces todo el mundo en las redes todo el mundo en la noticia habla de lo mismo pero lo que tienen que hablar y abrir la boca de todo el tamaño no lo están haciendo como el presidente como migración no se dirigen porque le tienen miedo a la ONU le tienen miedo a un grupo de organizaciones que le viven mandando millones de dólares y millones de euros para que se callen la boca y no hablen del tema todo eso lo sabemos yo vivo aquí en los Estados Unidos de América tengo 11 años en los Estados Unidos yo llegué aquí con todo lo de la ley a mí me la ponen en China de cualquier cosita yo pago mis impuestos no llegué aquí a vivir del gobierno ni hasta defecando en las calles donde vivo pago una renta trato de hacer las cosas bien pero no allá llega todo el mundo y lo único que necesite es un machete para pelear con nosotros los dominicanos para darnos machetazos porque nosotros les reclamamos que no se haga pipí ahí que no dé fe que hay en el camino no a nosotros es un machete lo que nos jalan jálale un machete a un policía aquí o a un ciudadano aquí para que tú veas cómo te van a caer como la como la avispa entonces nadie dice nada y eso hay que dejarlo así que bonito pero sin embargo un dominicano va a Haití y se la ponen en China entre toditos lo atrincheran y la familia tiene que buscar 200 mil pesos para poderlo dejar ir para la policía poder ir intervenir la policía haitiana hay que darle 200 mil y 50 mil y 60 mil y hasta 100 mil pesos para poder dejar ir un dominicano que entre un grupo de pandillas supuestamente vienen y lo atrapan y lo tienen secuestrado entonces viven mochándole los brazos a nuestro dominicano dándole machetazo dándole puñal a gente que no tiene ni un documento agarran y se van y donde uno lo va a ir a buscar no tienen un documento entonces yo creo que ahora de que antes de que la cosa se ponga peor se recojan toda esa gente ilegales se manden a su país y que paren de estar mandando todas esas mujeres embarazadas a parir a nuestro país y que cada día la cosa se torna más difícil porque que un país que no tiene documentado ni a sus propios ciudadanos mucho menos tiene la capacidad para estar recibiendo mujeres embarazadas que cuando una dominicana va a dar a luz no hay cama para que ella dé a luz porque ya están ocupadas por las nacionales haitianas y cada haitiana de esa nos sale a nosotros por 100 mil pesos y 150 mil pesos que eso son 3 y 4 mil dólares cada vez que una ciudadana haitiana viene y pare allá en Santo Domingo son 3 y 4 mil dólares que no cuesta a nosotros los dominicanos porque dicen que al estado pero el estado se mueve con el dinero de nosotros los contribuyentes o sea que cada 100 dólares que yo le mando a mi madre 40 van para ti oye así es que nosotros vamos a sacar un país con una pandemia que ahora mismo no puede ni con los mismos ciudadanos de nuestro país y también tenemos que cargar con la de los otros países y así es que nosotros vamos a crecer ese es el cambio que nosotros queremos Luis Abinader a ti a ti que ya no hay que hablar y que el señor presidente no usted es un ciudadano normal y corriente como cualquier otro usted es como yo es como cualquier otro que pueda haber entonces a usted presidente que es el encargado de poner orden en el país no se traguen las leyes que le va a crecer la barriga póngase los pantalones con la ONU con quien tenga que hacer lo que tenga que hacer déjense de andar pidiendo por los países para que nadie tenga que ir a meter la lengua ni a meterse en nuestras cosas migratorias cuando uno quiere poner orden no lo dejan porque ya como le viven dando al país uno tiene que cerrar la boca pero le viven dando para ello no que le viven dando para que el país crezca no jamás en la vida entonces que quede bien claro Haití es un problema de Haití y de todas las Naciones Unidas que se viven metiendo y defendiendo a los haitianos porque cada uno agarre una cantidad y se la lleve como Canadá vive defendiendo Haití que a Canadá agarre y se lleve la cantidad que le corresponde a los Estados Unidos que traiga una gran parte para acá para los 50 estados que tiene que agarre y reparta a todos esos haitianos le den una calidad una mejor calidad de vida le den trabajo y que eliminen esa mierda ya que ya no exista como país es lo que tienen que hacer y a nosotros los dominicanos que vivimos ilegal en cualquier parte del mundo que no agarren y no manden para atrás porque usted no tiene que estar ilegal en ningún país y si está ilegal por lo menos respete pague una renta y haga las cosas bien porque aquí en los Estados Unidos si tú vienes y tú trabajas paga tus impuestos paga una renta no anda borracho por la calle jodiendo ni molestando a nadie usted se muere de viejo aquí a usted nadie lo manda para su país no importa del país que venga nadie te va a mandar para tu país si lograste llegar aquí y haces la cosa bien si decides no ir jamás en la vida a tu país aquí te muere y nadie te dice nada pero haga las cosas bien no importa que usted sea ilegal no importa que sea de Haití si usted es haitiano y vive en la República Dominicana respete lo dominicano no ande defecando en las calles no ande haciéndose pipí encima de la bandera nuestra y siendo uno más no haga las cosas bien que usted ya todo el mundo lo quiere yo tengo haitianos que son amigos míos que se han ganado el cariño y el respeto mío y de muchísimos dominicanos entonces por qué razón nosotros tenemos que apoyar a los bandoleros sinvergüenza que son pandilleros en Haití que salen corriendo de Haití y lo único que necesitan es un machete para ellos defenderse cruzando la frontera y ya llegaron a Dominicana ya hacen lo que le da la gana van a un monte fabrican una casa una casita viven ahí no le pagan una renta a nadie qué beneficio deja usted allá dígame a ver pero se cortó una mano y va al Musa se cortó una mano y va a cualquier hospital del país y a quién le costó eso a nosotros los dominicanos no fue al gobierno porque el gobierno allá no produce un peso cada peso que llega allá al estado somos nosotros los dominicanos que lo producimos y entonces espero que este video se lo haga llegar a las últimas instancias y específicamente al presidente de la república que quede bien claro le habla a un dominicano que está radicado aquí en los Estados Unidos y que da la cara y que le duele su país ¿por qué me duele? porque yo vivo mandando una remesa me duele porque yo le puedo comprar una receta a un vecino que se enferme me duele porque es aunque yo sea ciudadano residente o lo que sea el pedacito de tierra mío en nuestra isla república dominicana yo espero que cada dominicano que viva fuera del país haga lo mismo y que esto no es cuestión de racista no, 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 no es cuestión de que se viven haciendo pipí en nuestras calles faltándonos respeto a todos no son personas que llegan a crecer como ser humano no ellos llegan a que ah no que me mire malo yo le doy tres machetazos y me voy para Haití porque yo no tengo documentos así no que recojan todos esos italianos alemanes franceses esto no es cuestión de Haití toda la migración que hay que ponerle orden que allá hay un vandalismo que ya yo creo que está bueno ya basta no creen que está bueno ya es todo lo que le tengo que decir espero que este video alguien ustedes se lo haga llegar a las últimas instancias que lo compartan con quien sea que lo compartan hasta con el presidente de Haití pero que lo compartan con el Antinoti con toda la plataforma digitales Instagram Facebook en la página H3 Video es EPM lo puede SPM lo puede buscar en mi canal de YouTube lo puede buscar metas y búsquelo compártalo hágalo viral es nuestro país que está en juego y